El día de ayer se expidió la corte levantando la clausura que le había impuesto el intendente a Shirley Cordero. Así que ahora ya estaría habilitada ella para poder abrir su negocio y poder continuar con su hospedaje como lo venía haciendo antes de la clausura. Y por otro lado, la corte me ha sorprendido también porque hay una clara posición de por lo menos tres miembros de la corte de que el hecho estaría siendo una posible vulneración de los derechos de la mujer, amparado por la ley de violencia de género. Y ha pedido remitir las actuaciones a la justicia penal. Doctor, ahora esta mujer que tiene un emprendimiento de trabajo, de hotel, de gastronómico, ¿va a poder abrir? Sí, ya ella ya puede abrir. A partir de ahora ya está en condiciones de abrir nuevamente su hospedaje, su bar hospedaje. Y bueno, por otro lado, esperemos que la justicia, desde el punto de vista penal, a cargo ahora de la Fiscalía Nº 4, está la doctora Antonella Craneviter, quien juró el día de la fecha. Espero que ella proceda ya a la imputación del intendente del Pido Guaraz por el hecho, porque ya que las mismas pruebas que yo presenté frente a la corte, son las mismas pruebas que se encuentran ya incorporadas en el expediente penal. Así que no habría motivos por el cual no se tenga que imputar ya al intendente del Pido Guaraz. ¿Cuál era el origen de la causa? Bueno, en el caso de Shirley, ella tiene un bar hospedaje, y en lugar de cobrarle con dinero la habilitación, el intendente habría querido cobrarle con propuestas de otro tipo, invitándola a cenar, invitándola a salir a solas, etcétera, lo cual ella se negó y que desembocó en la clausura de su local.